Música Bueno y continuamos acá en Vladimir a la una, se me olvidó felicitar a los estudiantes con motivo del día del estudiante A propósito pues de esas jornadas que los estudiantes libraron la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez Así que fue parte fundamental pues en el triunfo del pueblo el 23 de enero de 1958 Así como Senado, pero no tengo duda Te felicito porque tú fuiste directo estudiantil Freddy Vale, venimos de ahí y nunca se nos olvidarán Yo también vengo de ahí, yo soy directo estudiantil del siglo pasado Venimos Así es, bastante que marchamos un día como hoy Así es Bueno Freddy, precisamente sobre los temas del diálogo, el nivel de discusión en la MUT El nivel de acuerdo que hay o no en la MUT con respecto a continuar o no continuar La no presencia de ustedes, ¿cuánto le resta esa coherencia al accionar político de la oposición? Mira, yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros con la gente Y la gente hoy, yo te diría la gente, la mayoría del país, que en su mayoría es opositor y quiere salir del gobierno Hoy no está contenta con la labor que se está desempeñando Eso yo creo que es cierto Yo lo asumo al menos así, lo que yo percibo de la gente es frustración, desesperanza, incertidumbre Y cuando hay confusión y muchas voces distintas, hay incertidumbre Entonces nosotros tenemos una primera responsabilidad ineludible Buscar una nueva ruta que nos unifique a todos Porque definitivamente esto que está planteado hoy no nos unifica a todos Porque aunque yo parto de la buena fe de mis compañeros, de verdad, yo no tengo ningún tipo de duda De que ahí no hay nadie, o sea, yo no creo que tengan malas intenciones Pero sí creo firmemente, y lo cree Voluntad Popular y lo creen varios partidos Y lo creen varios sectores de la sociedad Que tal como se ha avanzado en este proceso de diálogo así Es decir, ese diálogo así nos va a llevar indeclinablemente a una victoria del gobierno Y no a una victoria de la gente Esto no se trata de que me ponga la banda presidencial a Leopoldo López Esto no se trata de que Maduro se vaya mañana y se la ponga Capri No, se trata de que la gente elija, más nada Mira, en otros procesos, en otros países Los diálogos son, bueno, vamos a negociar un co-gobierno Cambian el ministro de la defensa Estos son las cosas, se replantean políticas económicas Aquí lo que estamos nosotros pidiendo, que es una cosa sencilla Es que se respete la constitución, más nada Aquí nosotros no estamos diciendo Cámbiame el alto mando militar y ponme dos militares No, 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 estamos planteando eso Que se respete el derecho a revocar al presidente Que se respeten las decisiones de la Asamblea Nacional Que no hayan presos políticos Y que este gobierno insensato permita que las medicinas y los alimentos entren Más nada Ahora, por la vía que vamos, no estamos bien Nosotros decimos que tenemos la verdad Bueno, obviamente nosotros tenemos una verdad Pero voluntad popular no tiene la pretensión de decir que somos los únicos Ahora, lo que sí es que tenemos que reconocer que las cosas no están bien Para corregir ¿Qué implica eso? Eso implica, primero, una actitud autocrítica De todos nosotros en la unidad Segundo, ampliar Nosotros tenemos que pasar a una unidad nacional Yo no estoy planteando, para que quede claro, una coordinadora democrática de nuevo Sin duda, la conducción política Redimensionarla en dos dimensiones Vaga la redundancia Primero, al interno ¿Cómo estamos tomando las decisiones? ¿Quiénes las estamos tomando? ¿Cómo se está avanzando en ese tema? Es decir, aquí nosotros tenemos que reconocer Que no podemos seguir avanzando bajo el esquema actual De un G4 nada más Hay muchos otros factores de la oposición que quieren participar en este proceso Y hay que aclarar la toma de decisiones de cómo se están avanzando Pero el segundo, también es hacia afuera Es cómo nos relacionamos con los demás sectores de la sociedad Cómo nos relacionamos con las ONGs Cómo nos relacionamos con el sector productivo Cómo nos relacionamos con los estudiantes Con los sindicatos y con los trabajadores Y con la intelectualidad La academia Entonces nosotros creemos que hay que pasar a un gran frente nacional Una gran unidad nacional Que entendiendo, insisto, que la conducción política Pasa por los partidos Sin lugar a dudas No estamos planteando cambiar eso Pero tiene que ver necesariamente Una articulación con los sectores de la sociedad Entonces nosotros, cuando nosotros le planteamos a la gente Un camino con coherencia y efectividad La gente lo sigue ¿Cuál ha sido el error últimamente? Bueno, que hemos reculado Nosotros, una condición que tenemos clara Dentro de la unidad para plantear cualquier ruta ahorita Es que si la vamos a hacer Nos comprometamos hasta el final Lo que no puede ser es que le digamos a la gente Vamos para allá y al día siguiente estemos No, ahora vamos a hacer otra cosa Pero fíjate lo que dice Chubo Torrealba En un trabajo que publicó La verdad es que hace tres semanas No íbamos en ruta ascendente Ni estábamos más cerca de la transición Hace tres semanas el pueblo venezolano Lo que estaba era justamente indignado Furioso Porque el régimen de manera irresponsable Había bloqueado la salida electoral Y dice además que la constitución No existe la figura del juicio político O impeachment Como se logró sacar del poder a Nixon Y a Dilma Rousseff en Brasil Dice Chubo Torrealba Oye, no coincide Yo creo que todo lo contrario La gente estaba indignada Pero estaba empoderada La gente sentía que su asamblea nacional Iba a responder lo que tenía que hacer La gente dijo Estos dirigentes van para donde es Más bien la gente se despichó Bueno, cuando nos vieron en ese tema De sí, pero no, qué tal Echamos para atrás el juicio político, etcétera Entonces Nosotros planteamos una ruta Que fue acordada Incluso se anunció Que de no haber resultados Teníamos que retomarla Aquí hay que entender una lógica Sí, todo proceso de transición Pasa por negociar Por acordar cosas Incluso las que uno no puede estar de acuerdo Con el régimen saliente Claro, eso es así Nosotros estamos clarísimos Pero Lo que sí no existe jamás Es una transición O una negociación exitosa Sin presión Entonces, ¿la presión cuál tiene? Bueno, la presión primero Es la del pueblo El pueblo ejerciendo su derecho El pueblo movilizándose en la calle En la protesta Y una forma de protestar también Es activar nosotros Los mecanismos que ellos nos robaron El pueblo expresando su mayoría En la asamblea nacional Esta asamblea nacional Tiene que avanzar Como hemos avanzado Con la denuncia de corrupción Contra Rafael Ramírez Avanzar en el juicio político Contra Nicolás Maduro Determinar lo que está ocurriendo allá Generar los mecanismos Que estén Toda la presión que pongamos Y también la internacional Que es una de las cosas Que más se apacigua Cuando entran en un proceso de diálogo Porque lo que nosotros No podemos pedirle A la comunidad internacional Es que sea más opositora Que nosotros Entonces, hay que avanzar En ese tema ¿Ustedes tienen como voluntad popular Confianza plena en las negociadoras Que tienen la MUSE sentados Allí en el diálogo? Nosotros creemos Que hay que revisar toda la política Es decir, no se trata De un tema de personas Se trata de un tema De la política Pero la gocería ¿Las personas que están allí Son las adecuadas a tu juicio? Mira, allí son decisiones De cada uno de los partidos Si yo hubiera sido Alguno de esos partidos No hubieran designado A alguna de estas personas Creo que pudo haber generado No la mejor confianza En la población Pero en todo caso Nosotros tenemos Insisto, esto no es un asunto personal Es un tema de la política Que tenemos que revisar Que estamos haciendo Y que en definitiva Hoy no hay una unidad De la dirección política De la oposición Ni de la población opositora Que esté en consonancia con eso Tenemos un tuit Antes de irnos a la pausa Está equivocado, diputado La prioridad es la economía El pueblo sigue pasando trabajo Por conseguir la comida Y no hay dinero Dice Tomás Barrios No, de acuerdo Es que a ver La prioridad es el resolver El problema social Verá, y económico que tenemos Pero no hay forma De resolver eso Mientras este gobierno esté Tenemos que hacer la pausa Regreso Vamos a hablar un poco Sobre las denuncias Contra Rafael Ramírez El viernes tuvimos A Rafael Ramírez Y creo que estabas viendo El programa porque Mandaste un tuit por allí Vamos a hacer la pausa Ya venimos Recuerden nuestra etiqueta Freddy a la una Aquí en Glovisión Nos vemos todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!